Música 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 Espérate esto ya Hola chicos Si esta grabado Si bienvenidos al episodio que es el 4 no No Si Es el episodio 4 Por fin metimos al mentado pavo Biónico Y sus bolas rosas Si Bueno chuché ya no se lo hicimos que hacer Pero Soy el buen Roy Acompañado por todos Y por Axel Y estamos comenzando el mundo numero 2 No mames No mames No mames BK Al Cabezón Bueno si alguien recuerda que hay que escuchar porque si realmente no puso atención No 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 puso atención Algo de un Creo que un hangar o un No no se Seguimos tratando de descubrir el misterio de la Mierda espacial Tienes que volver a agarrar a tus personajes Tony Osea otra vez ya nomas con Kair que fue por el que elegimos Ok ok Ahí esta ahí esta Bambi Vas a matar a Bambi o lo vas a matar Mira después de este jefe loco Ya considero la vida muy importante Lo voy a dejar vivir Ok No No Que es esto wey No puede ser Ahora son Estos son los que reemplazaron a los pavos Si Y ahí viene un tanque eh No 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 Me imagino el tanque No Vámonos Ya tienes mas armas Wey Es grande Es grande es feo Viene por ti Que pedo wey Se va a oir eh Quiere escapar Si se escapa son puntos menos Escapó Si Se va muy bien Hola amigos Esto es mas Recomportante que andarle pegando a pavos Si Yes Mais Ahí van otra No me ayudaste Mira ese tiene a un cepillo No 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 Oh **** No mames Carmen ¿Al lado de puro cabron ahi? Es ligador, es ligador. ¡Qué pedo! ¡Es un chingo, nada más! Oye, pero... ¡Todo bien como el... ¡Y mira! ¡Ah, ya viste! ¿Qué pasó? Como que se arranca un pedazo y lo avienta y nacen más. ¡Maldes! ¡Está enojado! ¡El chiquito estaba enojado! ¡Ah, por favor! ¡Voy a cagar a los pelotes! ¡Ey, Klox! ¡Tu chiquito no está enojado! ¿Y él sí te responde con bolas de... ¿Qué? Allá atrás había algo. Se murió atrás de esa casita suya. ¿Aquí? Ajá. Hace rato que pasaste por ahí, vi algo. Ah, mira. Terran, si Philip... No, no, Frija. Ah, necesitas... A tus amigos. Sí necesitas personajes para agarrar. A ver si... ¿Con karma? Ah, por aquí. Me chiquito. ¡Hey, hey! ¡Over here! ¡I'm so mad at you guys right now! ¡Kick out! ¡Uy! 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 ¿Qué está pasando por aquí? ¡Uy! ¡Aquí no el me gusta el trollo! ¡ ¡Ay! ¡Me voy a ahogar! ¡Uy! ¡Un arraaarrr! ¡Uy! lllllllllnu ...no, por ahí no crezco... ¡Oh ¿sí? ¡Sí! ¡Sí! Yo no sé yo... No sé, creo que el radar te... El punto azul es tu compañero. O sea, es otro... o es Stan o Ken. ¿Qué es eso? Era un... Una estatua del poli. No se deja toquetear. Una estatua del poli. Que no recuerdo su nombre. No, ni yo. Ay, si se me fue la baba por otro lado. Ok. ¡Kenny! No, entonces, creo que ahora sí tienes que seguir la flecha, ¿no? Creo que algo verdecito... Verdecito es Bambi. Ok, vamos. O algún otro animal del bosque. El oso que nos deja de joder. Ok. Muy bien. Izquierda, izquierda. Sí, por ahí. ¿Por ahí por donde viste? No, no, no. Pero que nadie está... ¿Está bien nuevo o...? Sí, por ahí viniste. ¡Qué pedo! Diste como la vuelta en la manzana. Le diste la vuelta a South Park. A ver, izquierda por ahí, por ahí. ¿Por aquí? A ver, izquierda por ahí. Sí, ahí hay algo, ahí hay algo. O sea, a ver... Esa algo no me gusta, güey. ¡Sayon região, semanas de... ¡Ah, distretos chingar así! Parcechal eso no me gusta. Así que los inflan, ¿no? Como que se arranca el siamez, lo aviviendo y de ahí nace. ¡Sí, demasiado,sub Wilmite! ¡Sí, mames, güey! A veces es un conejito. ¿Qué conejo ayuda a mí? No, nunca. Ese sí es una epidemia. Parece Apocalipsis Zombie. Pero es Big Gay Al como... Es un trastorno mental. Por ahí no has pasado. A la derecha? Sí. A ver, pues que siga por ahí. Izquierda. ¿Door opened? No, ahí decía así. ¿No es hacia atrás? Sí. Es que ahorita me perdí. Ahí hay pelotas, pelotas. Abajo del score decía Door Open. O sea, se abrió una puerta. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahí dice No Open. Por ahí, a ver, entra ahí. No, no, no. Pensé que era como la casa del amor de Che. Ya regresé, ¿no? Ajá. A ver. Yo digo que siga la flecha. No, porque lo está llevando a alguien mismo. A ver. Entonces, estamos perdidos. Me voy a ir, me voy a ir hacia la derecha. Ok, te vas a topar con... No, 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 no. Para que les des hasta para llevar. Shhh. A ver, arriba. Cambio la musica, se fuso más intensa. ¿Ya sube? Ya. Venga, chicos. Tienes que pararlos. Un tanque. Ah, hay un tanque abajo de ti. Trabajo. A ver, carnal. Está haciendo un chingo, ¿eh? Hey, es mi turno de caer a su madre. Ya te echó a la boca. ¡Mira! 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 Ah, mira, ahí hay algo. ¿Ahí arriba? Sí, sí. ¿Qué mierda es eso? Es una armadura. ¿De Saiyajin? ¿Una armadura de Saiyajin? Y mira, en el fondo hay ching. ¡Ching! Error de novato. A ver. Brinca. No, no, no. Sí. Sí, sí, sí. Ven acá. Ahí estás. ¡Armor! Muy bien. Ah, yo creo que ya se hay todo en el almacén. Vamos a buscar. ¿Qué? 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 No me lo pides. Ahí había unos chisicos. Ah, sí. 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 Y ahora sí te puedes salir. Ok. Según yo dijera, a la derecha había otro lado. No, o sea, sales y a la derecha. No, o sea. No, o sea. Por ahí. Por el otro lado. Y ya, se habrá sentido una de la mía, ¿no? Chao. Que se vaya. Pacifista. A ver, buscate otros por ahí. Eso nos pasa, pero no habría escuchado al Chao. Que va. Que se vaya, que se vaya. Mames. Mames. Are you stupid? Acapulco. Rebota. Oh, sweet. Damn, those clones are so dumb. Verra contigo. Son clones. No, 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 no. No, 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 no. Hay que seguir explorando, por ahí, por el área. Soft Warehouse, B Warehouse. Ok, a qué leo. Te voy a kick some butt. No, 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 sí tiene que haber algo por ahí. Ya, ya, ya. Debimos haber puesto atención. A ver, vete al centro, al centro del... Nunca he ido al centro, ¿sí? ¿Aquí? Ajá. ¡Tú! ¡Tú! Tienes que ir. Tiene que ser por ahí, por los almacenes. Tendré que regresar a la escuela con la armadura. No. No, pues es una basada armadura. Ah. Tienes que... sí tienes que matarlos. Tienes que matarlos. Sí, regrésate, regrésate. Por ahí busca el tanque. Ajá. Door open seguro fue la puerta del almacén. Ándale. A lo mejor eso se refería cuando salió el... ...más, no, pero... ¿Cómo va a ver? ¿Vale a ver algo? ¿A la izquierda? No. Ay, se joda... ...entonces tienes que buscar el pinche tanque. ¿Ey? ¡Pase a un rato! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y aparte la otra si tiene una cara, el siamés, tiene los mismos ojos del color de la masa, de la mierda espacial, igual que los pavos. Ya, no rompense, se abrió otra. Regresa a ti a las armaciones. ¡Claro! ¡Tap! 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 ¡Urgh! ¡Listo! ¡Sí! ¡Güey! Este juego sí es extraño. Era pala... ¿Te acuerdas donde eras? Sí. ¡Por supuesto! Llega a la escuela otra vez, ¿no? A ver cuál se habrá abierto. El en la izquierda. Acá me da otro. Ya. Ya. Que no se resete, que no se resete, que no se resete. Ah. Ah, ya. Este fue el episodio 4. ¿Sí? ¿Es el 4? Sí. Es que Rodrigo nos tiene encarcelados aquí desde el episodio 1, no sabemos ni qué día es. ¿Qué día es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No podemos ver la luz del día. Recuerden suscribirse. Síganos. Sí. Esto se está poniendo, bueno, un poco mejor. No, pero si, no, ya me imagino cuál va a ser el jefe. Vale, toca. Vale.